Buenas tardes, buenas tardes. Traemos a recomendar uno de los escritores, uno de los cronistas a nivel latinoamericano más reconocidos, más ácidos, más críticos, pero también poco conocidos, poco difundidos. Llega a México Pedro Lemebel por medio de Seix Barral con dos obras de crónica donde nos habla acerca del Chile de la dictadura, del Chile actual, pero desde una perspectiva del escritor marginado, de los marginales que habitan en esta sociedad, no solamente como un escritor que habla acerca de la homosexualidad, sino también de la pobreza, de la desesperanza, que plasma en sus crónicas una crítica directa no solo al militar, no solo a la iglesia católica, no solo a la política que se genera en las diferentes partes de la sociedad, sino también al ciudadano de a pie, a ese que con su actitud, que con sus decisiones afecta a todos sin darse cuenta. Pedro Lemebel es un hombre muy... Es un fregón. Es un hombre muy carismático. Aquí en Guadalajara cuando ha venido, cuando la universidad lo ha traído, ha llamado la atención. Es un artista que por medio de fotografía, por medio de representaciones, con el grupo con el que se reunía, que se llamaban las Yeguas del Apocalipsis, en lugar de los jinetes. Las Yeguas del Apocalipsis es quien presenta una fotografía muy cruda de lo que es nuestra sociedad. ¿Y pero cuál es el que vamos a regalar hoy? Vamos a regalar este que está cerrado. Está divino, aquí está cerradito. Fin de semana de lujo con este libro, Háblame de Amores. Apenas está por llegar a librería, nosotros ya lo tenemos y se lo regalamos. ¡Guau! Pues vamos a hacer el sorteo, mano santa, mano santa. Ahí está. No está, a ver. Ahí va. Nueve, suertudo, nueve, y es suertudo, no es suertudo, es Agustín Cuevas Ayala. Agustín Cuevas Ayala, a partir de este momento puedes venir por tu libro. Al igual que José Carlos Escobedo, Adriana Gómez y Juan Marcos Contreras González pueden pasar por sus mochilas a la calle de Ignacio Jacobo, número 29. Todos con una identificación, si son tan amables. Pues a disfrutar del libro. Híjole. Para la otra me voy a apuntar. Muy bueno, muy bueno. Me voy a apuntar, voy a hacer trampa, ¿no es cierto? Divertidísimo, divertidísimo. Porque Daniel me cuelga. ¡Gracias! ¡Gracias!